El día de hoy les traigo un manjar, unas quesadillas de cuitlacoche y honguitos. El cuitlacoche es un hongo que se da en el elote como este, vean, y en México es considerado como un manjar, es delicioso. Bueno, lo que vamos a hacer es que, si ustedes lo van a conseguir directo desde la mazorca, pues tienen que pelarla, o bueno, directo desde el elote o como ustedes lo quieran llamar, lo pelan, le quitan lo más posible de pelitos, que no tenga nada de pelitos, vean. Y bueno, este es el cuitlacoche, este viene por completo, hay algunos que vienen así a la mitad o que solamente tienen algunas partes. Si ven mis manos así como, que tiene como cositas blancas, es por la babita o la lechita de lo que viene siendo el elote. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestro cuitlacoche, o bueno, vamos a rebanar así como si estuviéramos haciendo esquites, pero en esta ocasión son con honguitos. Vean, si ustedes quieren, dejan el puro cuitlacoche, o le pueden también agregar lo que viene siendo el elote que estaba en esa mazorquita, o en ese elotito. Bueno, yo voy a rebanar todo así, vean, esto está súper rico, entonces bueno, vamos a rebanar todo lo que podamos. Vean, esto es muy fácil, como ustedes saben, yo pues vendo elotes, y bueno, esquites, elotes y todo eso, y la señora que los vende me dijo, tengo cuitlacoche, ¿quieres? Y le dije, pues sí, y ya me los vendió, me vendió a 10 pesos cada elotito, y la verdad nos salió muchísimo. Si en dado caso ustedes no consiguieran el cuitlacoche, lo pueden conseguir de esta forma, en cualquier supermercado, cualquiera de los dos sirven, y está muy rico. Vean, este ya está más viejito, por eso se ve de un color diferente. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poco de aceite en una cazuela. Bueno, en este caso yo voy a hacer bastante, entonces voy a agregar un poquito más. Y bueno, vamos a agregar aquí todo el cuitlacoche, y lo vamos a freír un poquito. Vean, todo, todo, todo esto me salió de alrededor de 6 o 7 elotes, o no sé cómo son, mazorcas. Y bueno, yo aquí arriba le voy a agregar el que compré en el supermercado, para que vean que todo sirve muy bien. Como les dije, este lo único que tiene es que, pues ya estaba guardado ahí en el refri, y bueno, que tiene más tiempo. Bueno, ya le di unas moviditas, vean. Entonces aquí vamos a dejar que se fría. Ahora, tuve que cambiar de cazuela, porque la verdad, aquella estaba muy chiquita, y no nos iba a servir mucho. Ahora vamos a traer una cebolla. Bueno, en realidad utilicé 4 cebollas, y estas pues las vamos a picar. Los trocitos varian dependiendo de tu gusto, y bueno, también este, si lo quieres grandote o chiquito, y cuánta cebolla quieras agregar. Entonces la vamos a cortar así, en trocitos, toda, toda nuestra cebolla. Y bueno, ya que está troceada, la vamos a llevar a la cazuela. Aquí ya han pasado, pues, más o menos unos 5 minutos, y bueno, se está friendo nuestro quitlacoche. Vean cómo ya ha cambiado de color, y se ha hecho un poquito más chiquito. Pues aquí vamos a agregar nuestra cebolla. Toda nuestra cebolla. Y de igual manera vamos a revolver todo para que se incorpore bien, y todo se sofría muy rico. Y bueno, aquí yo voy a agregar un poco de sal al gusto. Más o menos voy a agregar una cucharada, pero al final agregué alrededor de dos cucharadas, porque le faltó, entonces, bueno, aquí ya es al gusto de uno. Y ahora lo que vamos a hacer es que con el jitomate también lo vamos a partir en trocitos de esta forma. Ya saben, los trocitos varían a su gusto, y también la cantidad de jitomate es a su gusto. Yo agregué como alrededor de 4 o 5 jitomates medianitos, y de igual manera lo vamos a agregar a la cazuela, y vamos a revolver. De verdad que esto es súper sencillo de cocinar, y está muy, muy delicioso. Entonces, revolvemos, y yo lo que voy a hacer es que voy a tapar para que esto se cocine muy bien, ya que hayamos revuelto muy bien. Aquí voy a agregar una cucharada de sal, vean, de esta forma. Y vamos a revolver, y ya sí lo vamos a dejar que se cocine. Que agarre todo ese saborcito del jitomate, del cuitlacoche, de la cebollita, bien delicioso. Bueno, y pues aprovecha lo que estamos haciendo, quesadillas de cuitlacoche, y pues también no pueden faltar las quesadillas de honguitos. Y yo aquí tengo mis honguitos, vean, bien grandototes. Bueno, lo que vamos a hacer con estos honguitos, va a ser que los vamos a cortar así, en rodajas, o en cubitos, como ustedes quieran. Todo, todo lo vamos a aprovechar muy bien, aquí ya es la decisión de ustedes, y lo vamos a hacer de esta forma, yo lo hago de esta forma, como ustedes lo hagan. Y bueno, lo vamos a cortar todo. Ya que lo tengamos así revuelto, lo vamos a poner en una cazuela, vamos a agregar un poco de aceite, y agregamos nuestros honguitos. La preparación casi es la misma, solo que en menor cantidad. Aquí tengo mi jitomate y mi cebolla picada, y también se la vamos a agregar, ya después de haber pasado unos 5 minutos, que se haya freído nuestro honguito. Entonces, la agregamos, agregamos un poco de sal, y revolvemos esto muy bien. Este también sabe muy, muy rico. Y aquí ya es la decisión de ustedes, los sabores, la cantidad de jitomate y cebolla, y de sal. Bueno, vean, de este lado ya está cocinando nuestro cuitlacoche. De hecho, ya está, ya está para empezar a hacer nuestras quesadillas. Huele muy, muy delicioso. Se ve también muy delicioso. Y bueno, pues de verdad que tienen que prepararlo. Aquí está el cuitlacoche, y por acá, por este lado, tenemos nuestros honguitos, que ya también están para prepararnos nuestras quesadillas. Bueno, ahora vamos a colocar un comal, o lo que ustedes tengan, y vamos a colocar tortillas de harina, o tortillas de las que ustedes quieran. Aquí ya es la decisión de ustedes. A mí me gusta, pues que se cocinen bien las tortillas por los dos lados primero, para que no vaya a quedar cruda de algún lado. Bueno, vamos a dejar así tantito, y ya después vamos a agregarle el relleno. Por ahí no me di cuenta que el celular no estaba grabando. Pero bueno, le puse quesito Oaxaca, su cuitlacoche, y listo. Discúlpame, mi celular me falló, pero bueno, aquí voy a preparar estas de tortilla normal, para que ustedes vean. Y bueno, estas son de tortilla de harina, muy, muy rica. Yo lo que estoy haciendo es que se cocinen bien, o sea, que se derrita bien el queso. Y no hombre, esto les va a encantar, chicas, tienen que probarlo. Vean nomás. Y bueno, por acá de otro lado, pues tenemos las de tortilla normal, que esa sí se grabó. Y bueno, pues estamos agregando el quesini, y después agregamos el cuitlacoche, de esta forma. Y delicioso. Dejamos a que se derrita un poco el queso. Ustedes saben hacer bien las quesadillas. Vean, nombre. Ya más se me está haciendo agua la boca. Y bueno, con su respectiva salsita, ya sea verde o roja, y listo para comer. Vamos a dejar que estas se hagan, y ahorita nos vemos. Bueno, vean, aquí ya están. Voy a agregarlas en un plato, para que vean nombre. Aquí las pueden hacer ustedes como quieran. Las pueden hacer fritas, como las quesadillas, que ya están fritas en mi canal, para que vayan a verla. Vean. Vean, el queso todo derretido, bien delicioso. Espero les haya gustado este video. Recuerden darle dedito arriba, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Nos vemos en un próximo video, y reágenme en comentarios, que tal les pareció este videito. Muchísimas gracias, por estar aquí conmigo, en un video más. Gracias. 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 Gracias.